Los Diablos Rojos del Toluca ya planifican en la apertura 2021 y una de las posiciones que buscan apuntalar es la delantera. A pesar de tener al delantero Alexis Canelo campeón de goleos del Guardianes 2021, el Toluca busca reforzar la delantera del equipo y uno de los jugadores que están en la mira de los Diablos Rojos del Toluca es el artillero español Ian González. En este semestre los Diablos pudieron tener un torno de 22 puntos, pero aún así la directiva escarlata ha estado trabajando en el tema de los fichajes para poder apuntalar al equipo que dirige Hernán Cristante. El español Ian González llegó al Atlético de San Luis en junio del 2019 y en estos dos años ha tenido participaciones también con Necaxa. De hecho, el último año el artillero fue con los rayos de Necaxa donde consiguió 6 goles en 20 partidos. Ian González ha sido uno de los jugadores más irregulares con los rayos luego de que no sumó ni mil minutos en el torneo y además vio una tarjeta roja justamente en el duelo de Necaxa que disputó contra los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 3. Toluca aún se encuentra en competencia pues el domingo disputará el repechaje de visita ante León en busca de su boleto a la liguilla, aunque no se sabe si podrán tener una buena liguilla, por ahora la directiva busca anticiparse en el mercado de verano. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.